Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus brazos cruzados y sus labios callados. Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus brazos cruzados y sus labios cruzados. Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus brazos cruzados y sus labios cruzados. Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus brazos cruzados y sus labios cruzados. Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus brazos cruzados y sus labios cruzados. Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus labios cruzados y sus labios cruzados. Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus labios cruzados y sus labios cruzados. Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus labios cruzados y sus labios cruzados. Con sus ojos cerrados, con su cara muy triste, sus labios cruzados y sus labios cruzados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!